Mira que Marta Riesco, Antonio David Flores y Olga Morenos estaban más que perdidos y más que silenciados. Llevan más de 15 días en Telecinco sin hablar absolutamente de ellos desde que tuvieron aquel enfrentamiento Marta Riesco y Antonio David, perdón, Jorge Javier Vázquez. Lo más curioso del caso es que las redes siguen siendo el objeto también de los periodistas para que no perdamos comba. Hemos vivido una situación de lo más surrealista o es algo de lo que tienen hablado en la familia Flores, Carrasco, Moreno, Riesco, porque resulta que hay una marca que está utilizando a las dos mujeres de Antonio David Flores. Sí, como lo oyes. Esto debe ser lo que no separe Dios, pues que lo una la carne o cualquier cosa así. Hace unos días, Marta Riesco subía a sus redes sociales, a sus stories, que se estaba comiendo, que iba a cenar unas hamburguesitas, pues evidentemente ¿con quién? Pues con el malagueño. Bueno, pues aquí veis que además está hasta mencionado Antonio David Flores y los dos iban a cenar en casita porque esa carne que es tan buena les llegaba a casa. Lo más gracioso del caso es que tan solo 24 horas después Olga Moreno subía una fotografía haciendo publicidad de la misma marca. O sea, no puede la marca haber utilizado la pereza de cárnicos a dos personajes que ahora mismo no querrían ni verse en pintura. Bueno, esto vendrá por Antonio David Flores que sería el con el que tenían el acuerdo o es que la empresa de cárnicos ha preferido utilizar a las dos mujeres de Antonio David para seguir promocionando su carne. ¿Quién tendrá más seguidores? ¿Quién les dará más carne? Lo único que faltaría ya es que Rocío Carrasco también recibiera en su casa esta carne tan buena para degustar en casita.